Vamos a gozar los carnavanes de Jajamarca Y esto que suena, suena y dice ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Hay que estar aquí sin te llorar Aquí te estaré esperando, aquí te estaré esperando Debajo de la capulí, hay debajo de la capulí En la sombra de su rama, en la sombra de su rama Solo pensando en ti, hay solo pensando en ti Capulí, capulí, poquita dulce y pequeña Bajo de la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña Y capulí, capulí, poquita dulce y pequeña Bajo de la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña Y como dicen, vuelta, 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 vuelta Fuentecita, vuelta, vuelta, fuentecita ¡Eso! ¡Vájalo, vájalo, vájalo! Buenas tardes, se gana tu pareja Y capulí, capulí, poquita dulce y pequeña Bajo de la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña Y capulí, capulí, poquita dulce y pequeña Bajo de la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña Buenas, Oliver Guevara Sácatelé a Cholo, sácatelá Muévete, muévete, muévete Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres ¡Eso! ¡Vájalo, vájalo, vájalo! ¡Vájalo, vájalo, vájalo! ¡Vájalo, vájalo, vájalo! ¡Vájalo, vájalo, vájalo, vájalo! ¡Vájalo, vájalo, vájalo, vájalo! ¡Sigue, sigue, sigue la carana! ¡Dónde está la fecha más alegre! ¡Sotando, soltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sotando, sepando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sotando, sepando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bálsalo, bálsalo! ¡Esa poquitita sensual! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Que siga la fiesta, que siga la carana! ¡Más carnavales! ¡Se cansaron, sí o no! ¡Dónde está la fecha más alegre! ¡Levántame la mano arriba, levántame la mano arriba! ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Las cheras arriba, las cheras arriba! ¡Hombre que no me levanta la mano esta noche! ¿Qué pasó? ¡Es un saco largo! ¡Eh! ¡Un charro! ¡Dónde están los barones! ¡Levantamos la mano arriba! ¡Ahí están los barones! ¡Y mujer que no me levanta la mano esta noche! ¡Qué cosa! ¡Es una cachuda! ¡No, no, no! ¡Cómo! ¡Las manos! ¡Las mujeres! ¡Las manos arriba! ¡Dónde están las mujeres! ¡Vamos a cantar a la pelea, señores! ¡Vamos a continuar! ¡No siguen las fiestas! ¡Toma carnavales! ¡Las posadas, ¿ves? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Ah! ¡Sopateadito! ¡Sopateadito! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así! La china fue cholo llora Se hace cuatro mil pedazos Se hace cuatro mil pedazos Fue el caldito de la jora Fue el caldito de la jora Ojita de verde coca Ojita de verde coca Un mábano de cigarro Un mábano de cigarro Adivíname mi suerte Adivíname mi suerte Ya está muy cerca mi muerte Ya está muy cerca mi muerte ¡Qué bonito! Con la cerveza se van los recuerdos Con el cigarro se van las penas Los deltanos cerveceros Un plato de linares Sin golos Sirveto lleno, sirveto lleno ¡Salud! ¡Buenos navales en mi tierra! ¡Buenos alegres de Baja Marta! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Ay, tiene la cuyanita! ¡Ay, tiene la cuyanita! La china fue chulo llora La china fue chulo llora Se hace cuatro mil pedazos Se hace cuatro mil pedazos Fue el caldito de la jora Fue el caldito de la jora ¡Qué rico! ¡Qué rico! Poquita de verde coca Poquita de verde coca Un mábano de cigarros Un mábano de cigarros Adivíname mi suerte Adivíname mi suerte Ya está muy cerca mi muerte Ya está muy cerca mi muerte Antigrata la palomita Ya de calzar el alcohol Ya de chupar esa sangre De ese duro corazón Antigrata la palomita Ya de calzar el alcohol Ya de chupar esa sangre De ese duro corazón ¿Y dónde están las mujeres? Una vueltecita la mujeres Una vueltecita la mujer Una vueltecita la mujeres ¡Gózalo! 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 ¡Sí, sí, 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 sí ¡Baila, baila! Antigrata la palomita Ya de calzar el alcohol Ya de chupar esa sangre De ese duro corazón Antigrata la palomita Ya de calzar el alcohol Ya de chupar esa sangre De ese duro corazón ¡Gózalo! ¡Húsa! ¡Gózalo! 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 Más alergo, una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Muertecita, muertecita, muertecita Una muertecita por aquí Otra muertecita por allá Una muertecita por aquí Otra muertecita por allá Dale, que te gana tu pareja Se acaba Zapatea, zapatea Vamos Se cansaron, sí o no Se cansaron, sí o no ¿Dónde está la marcha más alegre? Levánteme la mano arriba La gente que no se ha cansado A ver